¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Bastante, bastante bien? El día de hoy les digo con este equipo que está viendo en pantalla Y nada, fue recomendado por el señor Adrián Rojas La verdad que se agradece que recomienden equipos de vez en cuando O cada que pues les ocurra o puedan Y pues bueno, el señor Adrián Rojas fue que me puso de que pues bueno Ven tu intento de este equipo que si se puede El equipo actual, el equipo actual que era del video en este caso Este es el modo asalto, ¿no? Estereosa, Meliás y Celdris Y de cuarto Sigur ¿Por qué el Sigur? Siempre tienden a hacer Focus al Estereosa Ya que cuando muera, entra el Sigur full pasiva Lo ideal es llevar a todos vida y defensa Y con link que te dé CC con comida de CC Un saludo, bro, y un saludo, Adrián Gracias por la recomendación Y pues bueno En este caso no puedo llevar a todos vida y defensa Por desgracia Porque, bueno, a este señor sí Pero a lo que vendría siendo el Meliás Modo asalto no le tengo UR Y pensarle UR realmente no aumenta tanto el CC Así que pues bueno Pero ahí bien fuera Estereosa, Celdris y Sigur Ciertamente sí van vida y defensa Y tienen los links que pues en teoría un poquito Da un poquito más de CC Así que pues bueno Vamos allá Vamos a ver qué tal sale Y hombre Por interesante La verdad que me pareció relativamente interesante el equipo Porque digo Tiene sentido y en un video Sí que me pasó En un video sí que encontré un equipo parecido a este Y que un Sigur entró de cuarto Y bueno Daba como que este plus, ¿no? Pero claro, ciertamente la mayoría va por el Estereosa Entonces Nada mal Vamos a ver qué tal va 353.000 de CC Buen CC No te voy a mentir Buen CC Vamos a ver contra quién van primero Que eso pues bueno Al final igual es importante Va a rushar la ulti de Meliodas Ok Pues nos tocaría hacer esto, ¿no? Hay que quitarle la ulti De ser posible Bien Buen daño por parte de Celdris Cabe recalcar que le hizo muy buen daño Ok, vamos a ver qué hacen ahora Porque claro, ojo La verdad que Antes si no hubiese estado el Celdris Le he dicho Sabes que ya está perdida la partida Tal cual, hermano Ya está perdida Pero claro Con el Celdris en el campo de batalla Poder quitar a rubes de ulti Justamente nos tocaron las cartas Vamos a llamarlas indicadas y justas Para Poder Quitar rubes de ulti Pues hombre Ni tan mal al final Bueno Ojo Se rindió Bastante No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Claro Ok Pues bueno Ojo Ojo ahí La primera partida Nice Me gustó como salió Salió decente Bastante nice Bastante bonita Y pues vamos a ver Qué tal salen las siguientes Estoy grabando esto A las 3 de la mañana Imagínense Llegué a mi casa Como a las 8 de la noche Me dormí un ratito Me desperté a las 12 Y estoy desperto desde entonces Dije ¿Por qué no? Vamos a grabar Así dejo video listo Y tal Y por acá andamos Hombre Pues vamos Vamos muy bien De momento Vamos a comprar Este Tickets Porque justamente Está jugando los pvps Para subir a campeón Antes del reinicio Entonces vamos a comprar Aquí Boletillos Unos Unos 4 Llevamos 6 minutos De video Yo creo que 4 pvps Nos da Así que Vamos allá De momento De momento No hemos tenido La oportunidad De que entre Sigur Al campo de batalla Pero Ojo Lo más posible Es que en algún momento Pase O sea Es lo más seguro Que en algún momento Pase Pero de momento No hemos tenido La oportunidad De ver Pues a ver Que tan bien Podría llegar A funcionar Pero esperemos Que pronto A ver Igual lo suyo Sería que Mate a la lestarosa No a ningún otro Pero Ok Vamos a algo así No vale Ok Creo que a las 3 de la mañana Es buena hora Para grabar pvps Al parecer Me parece que Es buena hora De grabar Muy buena hora Para grabar pvps Y bueno Vas a ver Si subo campeón 5 Antes del reinicio Porque la verdad Es que casi no he jugado Como pueden ver Pero les repito Yo Juego pvps Cuando grabo Fuera de eso Pues no No juego Muy raro Que me pongan a jugar El mismo señor Porque estás tú Aquí moviéndote Así no pare Punto gratis No te voy a mentir Es un punto gratis Pero ojo Voy a cambiar El skin A ver Para ya no toparme Con este señor Voy a cambiar El skin de momento A la del Seldris Esta La normal La skin normal Uy modo Modo edgy Mira Modo edgy Joder Mira Este se ve De fuckboy Se ve De fuckboy Que tú lo dices Tremendo fuckboy Ahí El Seldris ¿No? Te lo juro Gente Si no tienen TikTok descargado No se lo descarguen No se lo descarguen Pierdes mucho tiempo Y se vuelve muy personal Esa mierda Ok Vamos a ver Contra quién nos toca Un team arcángeles Estaría bien Estaría bien Incluso un team De van purgatorio Mira Semi arcángeles Semi Por la Uy Pero el T-Rush Semi arcángeles Pero el T-Rush Ok Bien Bien El problema Es si Rochea No tengo como Quitársela Prácticamente Menos mal No Rochea Ok Vamos a hacer Lo siguiente Ajá Ah pues mira La verdad es que Pensé Por un momento Tres Cuatro La verdad es que Pensé Que iba a poner Postura De la Dian Pero veo que no Te vamos a quitarnos De Ludo Margar Encima Porque lo más seguro Es que es de Ludo Margar Que hubiese estado 6 de 6 Y nos hubiese Evitado los efectos Si yo mataba a la Dian Llegaba a la ulti De la Ludo Y bueno Iba a ser una cagada Ya me ha pasado Ya me ha pasado Entonces Voy aprendiendo Poco a poco Mis errores Voy aprendiendo Poco a poco Mis errores Gente Ok Ahora la tenemos Un poquito más Complicada Pero no tanto Un poquito más Complicada Pero no tanto Cuánta oscuridad Tiene 3 Perfecto Hacemos esto Esto Y quitamos Orbe de ulti Acá Ok Adiós Dian Y quitamos Orbe de ulti Faltará que se le comiden Cartas Pero Menos mal No pasó Aparte Aprovechamos Para reducirle El 40% De estadísticas Así que Va a pegar Pero no tanto Es posible Que mata al asalto Era muy posible Que le llegara a matar Porque está A poca vida Quítale hacer esto Esto Y esto Y ya está Llegó un punto Donde el asalto Sí que sirve Y funciona Y todo lo que tú quieras Pero Llegó un punto Donde siento Ya que incluso Ya le llevas Me queda por pasiva Siento yo Esto porque ciertamente Igual te ayuda La cartenaria del melee Eso no te lo voy a negar La cartenaria del melee Ayuda bastante Turo y dale la señora Con querer matar Pues mira Voy a hacer que te mate El melee Voy a hacer que te mate El melee Por pesado Por pesado Con el melee Pobrecito Se comió Todos los golpes Se comió Todos los golpes De la Elizabeth El melee Pues listo Ya está Hombre pues bastante Bastante nice Era un bot Pero Igual tienen buen CC No te lo mentí Tenía cuánto 300 y pico No Aquí ya lo más seguro Que nos encontremos A un jugador Es más probable Por el hecho de Que Es para la clasificatoria Suelen poner Bueno a mi me suelen poner Jugadores A veces que si son bots A veces que si son jugadores Pero vamos a ver Que tal Pero no Se llama la guild Donde está el señor Uh Ok Es muy posible Que sea un jugador Por no decir Que hay seguro Que es un jugador Ok Ahí ponemos infección Para que no se pueda curar Del todo Aumentamos estadísticas Por la oscuridad Y le pegamos A la dian Ok Muy buenas cartas No puso postura Curioso Creo que es un bot Pero Si es un bot Que miedo Este señor Cuando va con comida De SS Si es un bot Que miedo Este señor Cuando va con comida De SS Ok Ok Aquí tiene dos ataques De Seldris No es que nada Porque si en el siguiente turno Rushe a ulti Yo puedo matar a la dian Y ya solo es cuestión De quitarle la ulti Entonces Ahí para tener Un poquito más de control Porque creo que La habilidad De Seldris Recuerden que la vida De Seldris Es este Que si tiene cuatro orbes De ulti Pues bueno Puede quitar un orbe De hecho Hice mal Los daños De la dian Pero bueno No rusho ulti Menos mal O sea Hice mal El cálculo De las oscuridad De la dian Uy Cuidado con el melee Se nos va Bueno Tenemos ulti melee La Ludo Margaret Está fuera del campo Ok Ni tan mal Y adiós Oye Parece Siempre Siempre me terminan Matando a la Starosa O una cosa así Pero Hoy No más no No han metido Ni el melee Ni el Starosa Ni el Celtis A ninguno Cosa más rara Aunque la verdad Es que siempre Lo terminan matando Vamos a hacer esto Si Creo que Esta ulti Muere la dian Ajá Y solo quedaría El taramiel Listo Perfecto Pero Ojo Alto miedo A este señor Sin Con comida Porque Era 323 mil Y literal Sin comida Si me daría miedo Y encontrármelo En PvP Con comida La verdad La verdad Es que si No te voy a mentir La verdad Es que si Ok Vamos a La ultima partida Para subir Bueno Penultima o ultima Depende Si le ganamos La ultima partida Para justamente Subir a campeón Pero Pero si no Si perdemos Sería la penúltima partida Pero bueno Vamos a ver que tal Igual Casi no están yendo Por el estar Siento yo Por el hecho Que lleva Lleva ¿Cómo se llama? Arbus de Link Ok Vamos a hacer esto Y esto Buen daño A la Diane No está llevando comida De ningún estilo Entonces supongo Que es otro bot Supongo por la hora No sé que va a ser En Japón Vamos a buscar en Google A ver que va a ser En Japón Porque claro Como juego El Japón Esa Lo normal ¿No? Ahora Japón Pues son las Son las 5 de la tarde Yo creo que voy a la hora Donde los japoneses Pueden jugar No sé Que jornada de trabajo Tendrán Pero Ok Vamos a hacer algo así Quitamos a la Diane De la ecuación Es que Haber atacado Otra unidad Ahora mismo Hicido desperdiciar La reducción De Hicido desperdiciar La reducción De De estar Osa Por Por la pasiva ¿No? La invasión Hicido desperdiciar La invasión Hicido desperdiciar Uy Se no va el melee Entre el sigur Pero no De la ecuación Que me hizo gustado Igual ¿Sabe qué? Creo que Poner De link Un segundo Igual poner de link Quizás Con Seldris Por ejemplo Al Sariel Igual Pudo haber sido Buena idea El Sariel El Solacid ¿No? El Sariel verde Para aquellos que no Conozcan mucho de nombres El Sariel verde Para que justamente Él mete reducción De probabilidades Desde ahí sí Que al final Se activa La pasiva De Sigurd Siento yo Que por ahí He estado La cosa También Igual Por ahí Siento que Puede haber estado La cosa Y ha sido Igual Una buena opción Ok Vamos a hacer esto Tiramos la ultima De Zelda Que justamente Tiene punto débil Bien Y vamos a ver No vamos a hacer No somos capaces No fuimos capaces De quitarnos La Limerlin Encima Pero Ojo Tiene 5 de oscuridad Tiene la Limerlin Tiene 5 de oscuridad La Limerlin Así que ni tan mal Ok Con esto y un bizcocho Hemos subido A campeón 5 Y podemos Hacer una última Partida en campeón A ver Que tal nos va Así Sin más Bien Ok Pues mira Al final A ver Al final Salió bien Salió bien El asunto Pero no 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 pudimos Probar la estrategia En este caso De Adrián Que me hubiese gustado Pero tampoco Me quejo Tampoco me quejo A ver si yo A campeón 5 Antes del reinicio Está nice Pero Hombre No pudimos Tener el placer De probar La estrategia En alguna partida Vamos a ver Si en la última partida Nos podemos Que lleva 6 de 6 Estoy dudoso Aquí en tirársela Realmente Aquí Pero No Supongo Que es Kanor Camilla de evasión Claro que sí Ok Estamos bien todavía Estamos bien Vamos a ver Cómo se desenvuelve La cosa Va a rochear Ulti Va a bloquear Atáquel Pues literal Él no tiene Cómo quitar Ultis Porque como tal Tiene cómo quitar Ultis Me puede stunear Pero ya gasté El ring Para lo menos Que tenga suerte Y le toque Justamente Dos cartas O tengo Otro Otro ring Pero Ajá Qué casualidad Hermano Díaz Qué casualidad Justo Qué casualidad Justo Las cartas Ahí Necesarias ¿No? Increíble No Increíble Te lo juro Me parece Divino Que tú dices En plan de Joder Claro que sí Justo Las cartas Que necesitaba Este señor Es fiel Creyente De yo y yo De que dice El corazón De las cartas Porque yo no veo Otra manera Yo no veo Otra manera Yo no veo Otra manera Fue bueno Fue nada gente Espero que les haya gustado El video Fue un video Que la verdad Salió siendo No sé No salió Como debió haber salido Quizás por la estrategia Que era la cuestión Que queríamos probar No Pues no salió Así que pues bueno Déjenme en los comentarios Qué piensan del equipo Creen que hubiese llegado A funcionar Que no sé Nunca Nunca me mataron a ninguno O sea Me mataron a Emilio Hace una partida Y entró seguro Pero es que no nos sirve de nada No sé Muy raro Muy raro Yo qué sé Pero bueno gente Pienso un montón Excelente noche Hasta la próxima Tienes conmigo Tienes conmigo Tienes conmigo